Ya, buenos días mis queridos alumnos, hoy comenzamos la clase número 15 de la unidad número 1, el héroe en distintas épocas. El objetivo de esta clase es exponer oralmente los reportajes, los trabajos e investigaciones que ustedes realizaron. Antes de comenzar, quiero que por favor interpretemos, reflexionemos sobre la siguiente frase. Piensa como piensan los sabios, más habla como habla la gente sencilla. Eso lo dijo Aristóteles. ¿Qué significa para ustedes esa frase? Piensa como piensan los sabios, más habla como habla la gente sencilla. ¿Qué significará? ¿Qué interpretación le podemos dar? ¿Alguien se atreve a dar una reflexión, una interpretación de esta frase? Que hablemos con razón, me dice acá. Ya. Que hay que ser normales. Bien, ya. Que sepamos lo que estamos hablando, dicen acá. Muy bien. Que hablemos bien para no dañar a alguien, pensar antes de hablar. Bien. Que hablemos de forma inteligente, pero que expliquemos cómo hablamos comúnmente de forma sencilla. ¿Quién dijo eso? La Dani Cortés. Muy bien, Dani. Eso es. Ya. Que pensemos lo más cuerdo posible, lo más inteligente posible, lo más coherente posible. Pero, cuando nos expresemos, lo hagamos de tal forma, de una forma tan sencilla, que todos nuestros receptores puedan entender, comprender lo que estamos diciendo. No necesitamos palabras muy rebuscadas, sobre todo cuando vamos a exponer, pero sí tenemos que hacerlo de una buena manera, o sea, que los demás sean capaces de entender. Y la mejor forma es hablar sin, por ejemplo, garabatos, ya, o palabras que el resto de las personas no conozcan, o con palabras vulgares, ya. Sino que hablemos de una forma formal, buena, que sea capaz de ser entendido por la gente sencilla, por los demás, ya. ¿Se entiende, entonces, de qué forma tenemos que expresarnos en esta exposición? Bien, Chiquillo, aquí Vicente igual aportó algo que es muy interesante. Que digamos lo que pensamos, midiendo lo que vamos a decir. Exactamente. Muy bien, Chiquillo. Ya. Vamos a recordar rápidamente que una exposición oral es una situación comunicativa formal, en la que uno o más expositores informan al público asistente respecto a un tema, o a un asunto que han estudiado de antemano. Con el fin de darlos a conocer o difundirlo. ¿Cómo prepararon la exposición? Tuvieron que dominar su tema. Y eso mismo le va a dar más seguridad. Ojalá hayan usado esquemas que los ayuden a expresarse y para que no le demos toda la responsabilidad a la memoria. Espero que hayan ensayado, calculado el tiempo y, sobre todo, disfrutado de su presentación. Recordemos el volumen, usar oraciones completas, hacer un seguimiento del tema, hablar claramente, calcular el tiempo, usar un buen vocabulario, dominar el contenido. Y eso se va reflejado en la comprensión que tengamos del tema. Me han llegado todos estos reportajes, ¿ya? De Elena Cafarena, Bernardo Gis, Manuel Rodríguez, Marí Curí, los doctores, en Rosita, para que no se vio el asiento. Me cuesta mucho pronunciar el nombre de él. Y así que los invito a escuchar cada uno de estos reportajes. ¿Ya? Vamos a tirar la tómbola. Así que todos preparados, recuerden encender su micrófono y su cámara para poder verlos. Fernando. ¿Salió Fernando? Zúñiga, ¿verdad? Sí. ¿Ya, Fernando? Dígame el tema que hizo usted. Habilite su micrófono. Bernardo Gis. Bernardo Gis, ya, perfecto. Vamos a ver aquí. No lo pude descargar porque está en drive, así que... Activen su cámara cuando presenten, ¿recuerden ya? Ya, todos los demás en silencio y respetamos al compañero. Sí, hay que activar la tiquillos porque es parte de la evaluación. Ya, vamos Fernando. Active su cámara, su micrófono. Éxito. Y vamos con todo. Ya, me dice que espera un poquito, está preparándose. Mientras, la Daphne pregunta que dice que le mandó su trabajo en otro formato, si le había llegado. ¿Cuándo me lo mandó? Sí, chiquillos, recuerden que tenían que mandar el... Ya. Ahora, Fernando. Es en presi, dice la Daphne. Oh, no, no me ha llegado, hija. Si gusta, me lo manda de inmediato. Mándalo al tiro, Daphne dice que no le ha llegado. No me ha llegado nadie, pero sí. ¿Qué está buscando el Fernando? Fernando. Ya, Fernandito. Recuerda el tiempo. Ya, Fernando. Su cámara. Y ahí lo mandó la Daphne, dice. Perfecto. Ya, Fernandito. Te estamos mirando. Recuerden que el reportaje escrito era de una, máximo dos planas. Dos planas significa que es una hoja por ambos lados. ¿Ya, Fernando? Fernando. Se fue, Fernando. Rapidito, hijo. ¿Qué dicen por chat? No, no, no. Dijo, voy a buscarlo. No sé qué cosa iba a buscar. ¿No te mandó PowerPoint, él? No, solamente video. Chiquillos tienen que activar su cámara. Está dentro de los criterios de evaluación. Es necesario prenderla. Es una instrucción de la doctora. Los que tengan la cámara mala, bueno, nada que hacer, pero necesitamos, ojalá verlos, ¿ya? ¿Qué pasa con Fernando? ¿Qué pasa con Fernando? Ya, pues, Fernando. Active su cámara. ¿Cómo no sabían del trabajo, chicos? Si esto venimos trabajando hace mucho tiempo. Ya, vamos a esperar a Fernando. No podemos esperarlo más. Vamos a seguir con otra. Ahí prendió su cámara. Ahí está. Ahí ya, perfecto. Ya, Fernandito. El diario de Bernardo Guillén. Bernardo Guillén fue un militar y un político chileno conocido como uno de los padres de la patria de Chile por su participación crucial en el proceso de independencia del Imperio Español, tanto respectivo en la guerra de director supremo. Él es Bernardo Guillén. Él participó en la guerra de independencia entre Chile y Perú. Hubo un abrazo de Maipú entre San Martín y Bernardo Guillén. Cuando él murió dejó una carta escribiendo a sus compatriotas. Ahí está la carta de Bernardo. Y le hicieron un monumento por ser uno de los padres de la patria. Genial. Y ahí está la presentación de Fernando, tía. Muy bien, Fernando. Cuéntame, Fernando, ¿por qué elegiste a Bernardo Guillén? Porque lo encontré importante en el proceso de independencia. Ya. ¿Tú te sientes identificado con él? ¿Qué rasgo de su personalidad te atraen más? ¿Qué crees tú que puede ser considerado un héroe? ¿Qué enseñanza o en qué te motiva a ti, Bernardo Guillén, como persona? Porque ayudó a la independencia e inspiró al país a luchar. Muy bien. Muy bien. Tía Vinca, ¿quiere hacerle una pregunta, Fernando? ¿Qué características, bueno, de todas, de todas las que comparte el héroe, fue la que más destaca él? ¿O que puede ver reflejada en Bernardo Guillén? ¿Qué fue un político y un militar chileno? Ya. Ya. ¿Y qué es lo que más destaca de él? Con respecto, pensando en las características que tiene que tener un héroe, Fernando. Que murió por su patria y ayudó a la gente a independizarse. Muy bien, Fernando. Gracias, Fernando. Muy bien, Fernando. Felicitaciones. ¿Coni? ¿Coni mandó? No. Parece que Connie nos ha mandado su revoltaje. ¿Coni Moreno? No. A ver. Felipe tampoco. Dice que le salía que era incorrecto su correo. Bianca. Vamos, Bianca. Ya. Profesora. Dígame. No salvan la ruleta. ¿Quién? La Dani Cortés, creo que es. Ah, ya vimos. Vamos a modificar luego. ¿Dónde está? Vale. Ya, Bianca. Active su cámara. Sí, pues, active la cámara. Sí, tienes cámara. ¿Ahí se ve? Vamos. ¿Se ve? Ya. Ese es de la Dani, sí. El de la Bianca viene ahora. ¿Sí? ¿No está el del? Estoy... No, está el de la Dani. El de Eva Perón. Ya. No, ya, pues. Bianca, si yo sé que tienes cámara. Así que actívela nomás. Vamos con todo. ¿Me escucha? Sí, mi amor. Sí, te escucho. ¿Vamos con la cámara? No, sí, ya tengo miedo. No, va. Mi amor. Para que nos conozcamos. Quiero ver quién le habla. No, mi amor. No tiene que sentir pánico porque nadie le va a hacer absolutamente nada. Yo, usted vio a Fernando y estuvo súper bien, así que tranquila. Aparte que tú tienes un potente, Bianca. Ya, vamos. Vamos, Bianca. Vamos con todo, Bianca. Ok, comienzo. Sí. Bueno, ¿quién fue Elena Cafa? ¿Ya podemos ver el PPT? Gracias. Más abajo, por favor. Bueno, ¿quién fue Elena Cafa? Elena Cafa fue una abogada, jurista y figura del feminismo en Chile. Es sin duda uno de los personajes públicos más importantes del siglo XX chileno. Con una mente privilegiada y una gran sensibilidad hacia la injusticia social. Medicó su vida a luchar por los derechos de la clase obrera y la emancipación de las mujeres. Fue la decimoquinta mujer en obtener el título de abogada en Chile. Gracias al cual desarrolló una brillante carrera judírica e intelectual que quedó plasmada en la legalidad del país. ¿Cómo era la vida de esta heroína? Entró a la Universidad de Chile a comienzo de los años 20, introduciéndose rápidamente en los talleres voluntarios para la educación de obreros y obreras. Fue así como conoció a Emilio Recabarre, quien motivó aún más su interés por la igualdad de los derechos de los menos favorecidos. Por esos mismos años, ella y sus amigas María Marchand y Aurora Blondes se acercaron a la Federación de Estudiantes de Chile, FEC, convirtiéndose en las primeras mujeres en formar parte de este círculo con ideas claramente ácratas. Ya en el segundo año de universidad, se integró a la oficina de defensa jurídica gratuita en donde conoció al que luego sería su marido, Jorge Giles. Se graduó en el año 1926 con una brillante tesis titulada El trabajo a domicilio, enriquecimiento sin causa a expensas de otro. Elena se dirigió a Europa con la intención de hacer un posgrado. Durante este viaje conoció a Gabriela Mistral, la cual se transformó en una gran amiga. Volvió a Chile en 1929. En ese mismo año, contrajo matrimonio con su amigo el sabio Giles, con quien tuvo tres hijos. ¿Cómo vivía con su familia? Era hija de inmigrantes italianos. Nació en Iquique el 23 de marzo de 1903. Durante su adolescencia, la familia Cafarena decidió emigrar a Santiago, instalándose en un barrio contiguo al de Recoleta. Ubicaron ahí un pequeño taller para la elaboración de calcetines y medias, en el cual la joven participó asiduamente, intercalando sus estudios secundarios y universitarios con el trabajo de la empresa familiar. ¿Vot? Voto electoral femenino Como feminista inagotable, participó junto a Amanda Labarca en la formación de la Asociación de Mujeres Universitarias, en 1931, actuando como la delegada de esta institución ante la Federación de Instituciones Femeninas, PECHI, agrupación que fue clave para la obtención del voto electoral femenino. Antes de ello, en 1935, junto a varias mujeres de todos los estratos socio-económicos, formó el Movimiento Pro Emancipación de las Mujeres de Chile, MEMS, del cual fue secretaria general por muchos años. Polémico fue el hecho de que sus integrantes se declararan abiertamente feministas y de que Cafarena declarara que los embarazos no deseados, entre muchas otras cosas, constituían una tragedia social. ¿Cómo se logró el voto femenino? Bueno, cuando en 1938 el radical Pedro Aguirre Cerda llegó a la presidencia, surgieron esperanzas en el conglomerado por conseguir el voto femenino. Así, aprovechando las circunstancias por lo cual tanto había luchado, Elena Cafarena junto a Flor Heredia, redactaron el proyecto de ley que les permitiría a las mujeres votar en todas las elecciones. Sin embargo, con la muerte prematura del presidente, el estatus legal de la mujer permaneció intacto. Solo en 1949 el presidente radical Gabriel González Videla aceptó firmar el decreto que le otorgó pleno derecho a voto a la mujer. Aunque tal decisión nada tuvo que ver con los esfuerzos del mandatario, sino más bien con la lucha de las mujeres y la gestión de Pedro Aguirre Cerda. De hecho, Elena Cafarena no fue invitada a la ceremonia que tuvo por motivo a la celebración de la aprobación del decreto. Y tres días después del acontecimiento, el gobierno le suspendió sus derechos civiles. Se le acusó de ser comunista a instigar la sedición en momentos que se le llamaba la ley maldita. Proscribía el derecho a voto de los integrantes del Partido Comunista. El final de la época de esta heroína. Bajo la dictadura del general Augusto Pinochet, la casa Elena Cafarena, ubicada en seminario, se convirtió en un centro de operaciones y reuniones para las feministas y la decidencia en general. Con todo el riesgo que esto significaba para la época, al ser allanado en la casa por militares, Cafarena serenamente les dijo, Miren muchachos, yo voy a estar en mi pieza y no quiero ser molestada. Les recomiendo que antes de quemar los libros, los lean. Durante este periodo fue una de las fundadoras del Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo, CODEPU, y la Fundación para la Protección de la Infancia. Dañada por los estados de emergencia, la PIDE. Ambas instituciones fueron creadas con la intención de ayudar y proteger a los más desválidos durante la dictadura de Augusto Pinochet. Reflexión. Decidí hacer esta historia ya que ella realmente es una heroína. Consiguió que la mujer pueda votar. ¿Por qué la mujer no podía votar? Vivimos en un mundo machista, el cual poco a poco ha ido cambiando. Gracias a Elena Cafarena nos damos cuenta del valor de la mujer. Todos tenemos derecho a elegir. Después de leer toda su historia, me encantó. Realmente ella luchó por los derechos de la mujer. Ahí está. Muy bien. Bien, Bianca. Oye, ¿qué le pasa a tu cámara? ¿Por qué no te ves bien? ¿Qué sucede? Bianca. Aparte de la reflexión, Bianca, que hiciste, del por qué la elegiste, ¿qué otra cosa te motivó de Elena Cafarena? ¿Te sientes identificada? ¿Te gustaría ser como ella? ¿Qué cosas particulares de Elena Cafarena te llamaron más la atención? O sea, me llama la atención de que en esa época, o sea, era mucho, yo creo que en esa época era mucho, había más machismo que ahora, pero ella a pesar de todo siguió luchando y bastante tiempo, no tan solo unos años, sino que luchaba con sus amigas y logró lo que era el voto femenino acá en Chile. Exacto. Y no es fácil ese hito porque en realidad tenía, como dices tú, todo en su contra, ¿ya? En esa época había mucho machismo y había también mucha división política, como ahora. O sea, pero ella luchó contra todo eso y me gustaría si a alguno le pareció particularmente una palabra que no hayan conocido o que nunca la hayan escuchado. ¿Algunos chicos que te quiero... Si le pareció extraño escuchar una palabra o en historia la han visto, la gracia. ¿Han escuchado de la palabra gracia? Las personas que son ácratas. Dicen que no. ¿No? No. ¿Y se pueden figurar, o sea, pueden imaginarse a qué se relaciona o qué significa? No dicen nada. ¿Tiene alguna se le imagina que puede ser? ¿En historia? ¿Lo han escuchado alguna vez? No, dicen que no. Bueno, las personas ácratas son, bueno, como sinónimo pueden decir las personas anarquistas, ya, que no creen en las autoridades, ya. A eso significa, a eso se refiere, ya, para que les quede claro. Y Elena Cafarena tenía ese sentimiento de no creer en la autoridad, ya, y menos en una autoridad que opacaba, ya, que reprimía las libertades. En el fondo, chiquillos que no los representaba. Exactamente. Y conoció a Luis Emilio Recabar, en que fue uno de los fundadores del Partido Socialista, y después luego del Partido Comunista, en Chile. Yo, por mi parte, Bianca, felicitarte, encuentro que la verdad fue un tema muy interesante, y es lindo que se ocupen estos espacios para visibilizar, perdón, el impacto de la mujer a lo largo de la historia. Exactamente. Porque por mucho tiempo nos han querido oprimir, pero creo que hay una característica de la mujer, y es la perseverancia. Y esto es un ejemplo. Así que recuerden, si podemos hacer, extrapolar, digamos, la vida de Elena Cafarena, muchas de las mujeres que hoy día están dando la pelea por sus reivindicaciones, por sus derechos, por la libertad de decidir con su cuerpo, para que no solamente en la publicidad, sobre todo el estereotipo, como se vende producto solamente por la imagen de una mujer, por el cuerpo, por la utilización del cuerpo, muchas de las mujeres que hoy vemos que están dando la lucha con ese grupo feminista, también se relacionan mucho con lo que hizo y luchó Elena Cafarena. También lo que ha hecho Roberta Manchú, esta niña la que lidera el grupo medioambientalista, y así muchas mujeres. Esto es un tema, chiquillos, imagínense, en esos tiempos ahí hablando sobre que la mujer debía decidir sobre su cuerpo, de embarazos no deseados, en esos tiempos, cuando ni siquiera se podía agotar, imagínense, hasta el día de hoy son temas que todavía están en la palestra y que todavía lamentablemente no se ha podido llegar a buen puerto. Pero eso, muy bien. Muy bien, Bianca. Muy bien, chiquillos. Felicitaciones. Recuerden que los que enviaron Word u otro material, lo que se va a mostrar, lo que se va a mostrar a proyectar va a ser de acuerdo al material que ustedes le enviaron a la profesora, ¿ya? Ahora, ¿se ve la tómbula? Ya. ¿Se ve la tómbula? Sí. ¿Felipe? Felipe no lo tiene, no lo tiene. Pero vamos a cambiar por Daniela. ¿Ya? Daniela, ¿no estaba? ¿Está la Dani? Sí, sí está Dani. Sí, dice que está. ¿Envió un PowerPoint ella o...? Sí, mandó el PowerPoint. Ya, Dani. Vamos juntos entonces. Prepare mientras prenda su camarita. El micrófono. Y salió la gente y él... Fernando. Esperenme un segundito para buscar el... El... Power de... Acá está. Antes de la vianca había salido alguien más. Fernando. Fernando. Chiquillo, el reportaje, recuerden, tenían que enviarlo el viernes pasado y después tenían que crear un Power. Sí, sí, se ve. Se ve perfecto. Sí, sí. Ya, Dani. Vamos con todo. Éxito. Otra mujer interesante. Eva Perón. Alumna Daniela Cortés y la profesora Leticia González y Brinca Sánchez. Donde nació María Eva Duarte Perón, apodada Evita Perón, nació el 7 de mayo de 1919, en los toldos argentinos. Fue una política argentina, hija ilegítima de Juan de Arte y Juana Ibure. Vivió pobremente en su pueblo natal, hasta que ella, a los 16 años, escapó a Buenos Aires, en la capital de Argentina. Trabajó como actriz en pequeños locales y en la radio. A partir de 1935 comenzó a ganar cierta popularidad y falleció el 26 de julio de 1952, en Buenos Aires. ¿Cuáles eran sus motivaciones? Una de las motivaciones de ella para su primer movimiento, es así se podría decir, es por su marido Perón, quien comenzó una relación en 1945, y su marido se llama Juan Domingo Perón, con quien inició una relación íntima. Y este año Perón fue destituido con sus cargos de Secretaría del Trabajo y de la Vicepresidencia de la Nación. Y fue confinado, es decir, llevado a una isla llamada Martín García. Entonces fue cuando Evita mostró su energía y carisma para conectar los sectores nacionalistas del ejército a fines de su marido. Y así fue como trabajadores que se habían aprovechado de Perón, fueron a una plaza e hicieron una revolución, por así decirlo. Que era una campaña de agitación social. ¿Hazañas que realizó? Una de las hazañas que fue en particular por su preocupación por la situación de la mujer en su país, la llevó a fundar en 1949 el Partido Perionista Femenino a promover medidas orientadas a la mejor integración de la mujer en el mercado laboral. Pero una de las hazañas y luchas más grandes fue por las mujeres. Así logró para las elecciones de 1951 que las mujeres votaron por primera vez en la historia de su país. Otra de sus hazañas y gracias a su intervención a la legislación laboral durante la primera presidencia general Perón, se produjo unas mejoras de condiciones de vida a los trabajadores y a los sectores hasta entonces marginados de la sociedad argentina. La igualdad política de hombres y mujeres que se complementó con el impulso de Eva a la reformación constitucional de 1949 que estableció igualdad jurídica con los conyugues y la patria potestad compartida que garantizó el artículo 37 derechos del niño, así como los derechos del niño, de la ancianidad y estos últimos propuestos por la propia Eva Perón. ¿Cómo fue que Evita superó sus dificultades? Evita Perón superó sus dificultades con valentía y por cómo hablaba, porque sabía usar muy bien las palabras. Con un simple discurso podía motivar a muchas personas, además de que ella se esforzaba mucho por conseguir sus objetivos y el bien común. Evita y la moda. Aunque el redote bajo y los labios rojos hayan sido su marca registrada, por así decirlo, el estilo de Evita también incluía vestidos exuberantes, lujosos, tapados de piel, joyas carísimas y más de 300 pares de zapados. Homenajes a Evita Perón. Además de figurar en el billete de 100 pesos argentinos desde 2012, como alternativa a la imagen del ex presidente Julio Roca, existen diversos homenajes a Evita distribuido por todo el país, bajo indicamos las principales de las ciudades de Buenos Aires. Museo Evita. El Fobbe, 2988, Palermo, Ciudad de los Buenos Aires. El museo está instalado en una antigua casona y exhibe fotos, documentos, cartas, vestidos, joyas, revistas y juguetes que son testimonio de la vida y obra de Eva Perón. Además tiene un café y un restaurante al estilo de los años 1940 y una de las tiendas de recuerdo. La Santa Evita. Juan Álvarez, 1479, Palermo, Ciudad de Buenos Aires. El restaurante Santa Evita fue creado en septiembre de 2018 por el exchef del Perón Perón. La carta seguía la importante de la cocina argentina auténtica abundante con toques gourmet. El local tiene un enorme mural de Evita, además que en una tienda de merchandising con remeras y otros objetos. La conclusión. Bueno, mi conclusión es que Evita Perón es una heroína ya que luchó por los derechos de las mujeres, la desigualdad de género, entre otras cosas, que se ganaron al corazón de los argentinos, pero también el mío. Una luchadora que logró por primera vez en su país que las mujeres votaran. Sin duda, una heroína para los argentinos. Ayudó a los trabajadores que viven una mejor vida. Además, que no solo en su país, también viajó a España donde ayudó en la economía. Superbien, Dani. Muy bien, Dani. Muy bien. Cuéntame, bueno, lo manifestaste en tu conclusión, pero ¿qué rasgos particulares de Evita Perón te llama la atención? ¿Por qué tú crees que puede ser considerada una heroína? Porque ella vivía, ella no vivía en las mejores condiciones antes de que fuera política. Ya. Pero ella luchó por conseguir ese puesto, por luchar por sus ciudadanos. Ya. Para que el país tuviera una mejor vida, por los derechos de las mujeres, que pudieran tener las mismas condiciones que los hombres. No tanto machistas su país. Muy bien, Dani. Y aquí en Chile, acabamos de ver otra mujer. ¿Se relaciona un poquito con Eva Perón? Sí, yo creo que sí. Y además que vivieron casi en la misma época con Elena Cafarena, ¿no? ¿Alguna pregunta, Tía Vinca? La verdad es que, bueno, me quedó bien claro y, bueno, los demás lo dijo, la verdad, en la conclusión. Yo más que nada felicitarla a ti, a la Tania. Y, bueno, que este es el primer acercamiento quizás al trabajo o a la labor que ha desempeñado la mujer históricamente entre estos años. Así que, invitarla a seguir conociendo y motivándose con estos temas. Exactamente. Ojalá que se empoderen de toda esta experiencia a la medida que vamos investigando y conociendo la vida de grandes mujeres. Podamos darnos cuenta que en nosotros está el valor de cambiar las cosas. Y no solamente cambiarlas a nivel de país, sino cambiar nuestra realidad, la propia. Cuando nosotros somos capaces de cambiar nosotros mismos, de vernos, de tener metas y objetivos como se los presentaba en las primeras clases. Nada, por muchas circunstancias adversas y negativas que podamos tener alrededor, si tenemos la fuerza y creemos en nosotras, podemos salir adelante. Y lo mismo pasa con los hombres. Si creen en ustedes mismos y son capaces de decidir por ser felices, por cambiar sus realidades, lo pueden hacer. Recuerden que una de las características del héroe era cuando entraba esa caverna, ese hoyo profundo, en ese viaje que hacía, decidía o quedarse en ese hoyo sumergido o salir. Y el salir de ese hoyo es lo que te marca, lo que te caracteriza y lo que te designa el resto de las personas y tú mismo como héroe. El salir, el ser capaz de superar ese problema, esa circunstancia y todos los problemas que podamos tener. Profe, dice la Dafne, si la puede agregar a la ruleta, por favor. Ah, tampoco está en la ruleta. Ya. Perdón, chiquillos, porque esta es una ruleta. Que es de acuerdo a los que lo sacamos de la última lista, chiquillos. Ya. Vamos a arreglar aquí. Oh, se me fue. Pues sí, es que apretaste finalizar la presentación. Oh, my gosh. ¿Qué hago? Profe. Dígame. ¿Va a haber un segundo día de presentación? Mañana. Ya. Recuerda que ahora no vamos a alcanzar todo. Ahora vamos a hacer la última presentación. Como Fabricio no tiene la presentación, vamos a cambiarla por Dafne. ¿Ya? Ya, profe. Ahora sí. ¿Se ve el power, tía? No, no se ve. Ah, es que no, no, no me permiten cambiar. ¿Qué no te permite? La hospedadora. Tía Úrsula, ¿me puede dar? Abajito, tía Úrsula, donde dice compartir pantalla, hay una opción que dice... No, es que la pantalla que usted tiene puesta, no... A ver, espérame, espérame un poquitito. Ah, ya, 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 ya. Abajo donde dice compartir pantallito. Sí, déjame un minuto. ¿Ya, tía? Ya. Gracias, tía. Ya, de nada. Ya vamos, chiquillos, para... Rapidito cuando salga el nombre, para que... Vamos con el último. Vamos. Felipe no está. No, todavía no para aparecer. Ahí. No, pero hay que dejar que pare. Porque igual voy anotando a los que no han... Salen y no... Daphne. Ya salió justo en medio, Bianca. Ya salió la Bianca. No, ya salió la Bianca. Sí, pues. Daphne, ¿me lo habías mandado por Prezi? Sí. Prende tu cámara mientras Daphne habilita tu micrófono, mientras la profe lo busca. ¿Lo ven? Está cargando. Sí se ve, pero... ¿Se ve ahora? Sí. Ya. Ahora lo voy a activar, Daphne. Vamos, Daphne, su camarita, su micrófono. Este tiene una connotación muy especial para mí, chico. Hola, Daphne. Hola, Daphne. Está cargando. Ahí viene. Ya. Ya, Daphne. Tú me dices cuándo. Ya. Ya. Vale. Buenos días, profesora. Buenos días. Hola, Daphne. Daphne, espérate un poquito. Trata de hablar un poquito más alto, creo que... O no sé si es mi... Para que se escuche bien. Un poquito más fuerte. Tu voz, ¿ya? Hoy día les voy a hablar sobre los médicos. Sobre... Información. Origen de los médicos. Etcétera. En esta presentación hablaré el origen de los médicos, información sobre los médicos en medio de esta pandemia, o mejor dicho, crisis sanitaria, y espero que les guste este reportaje. Aquí hay fotos sobre los médicos y algunos agradecimientos por lo que están haciendo en esta pandemia. En esta presentación hablaré el origen de los médicos. Imhotep es el primer médico en la historia del mundo, aunque Hipócrates es considerado por muchos el padre de la medicina, pero en realidad él no es, pero sí fue muy considerado como el padre de la medicina. Hay una imagen sobre el primer médico que pasó de ser un médico a ser un dios egipcio. Información en medio de la pandemia. Los médicos realizaron muchas acciones valientes en esta pandemia, o mejor dicho, crisis sanitaria. Más de 260 enfermeras han fallecido. Y se ha contabilizado en esta cifra que una enfermera de tan solo 34 años se suicidó, ya que tenía mucha lástima al ver que tanta gente moría en su país. Aquí hay unas enfermeras y doctores también. Información. Toda la ciudad de Santiago a las 9 de la noche le agradece a los médicos y enfermeras con unos aplausos. También han realizado acciones muy valientes, han dado su vida para ayudar al enfermo, etc. Agradecimientos grandes y con todo el corazón a los médicos. Estos héroes sin capa, sin importar lo que pase, ellos ayudan y cuidan al enfermo. Mil gracias más. Y la conclusión sería que los médicos en esta pandemia están ayudando demasiado, ya que están dando la vida por personas que pueden morir o están muy enfermas y graves en el hospital. Ellos los cuidan y los quieren al igual que dan su vida por nosotros, etc. Muy bien, Dafne. Muy bien, Dafne. Y tienes mucha razón. Te lo digo con conocimiento de causa. Gracias. Dejan mucho a su familia por estar a veces 72 horas seguidas por trabajar y nada, pues... Ha sido bien complejo, chiquillos, porque de hecho muchos, bueno, enfermeras, médicos, doctoras, gente que trabaja en el área de la salud, además de estar arriesgando su vida claramente porque sabemos el riesgo de contagio que tienen de COVID y lo complejo que es dar positivo ante este virus, es que además de eso, cuando se contagian y ya no ha sido más grave, imagínense, como dice la profesora, tienen que aislarse de familias, de amigos, de las personas con quienes viven, están todos en sus trabajos, entonces, hoy en día más que nunca, más que siempre, la verdad, porque siempre han ayudado a salvar vidas, están haciendo un trabajo súper, súper importante, chiquillos. Y nosotros también, su familia, igual pasa siempre con susto, con miedo a que lleguen contagiados y nos puedan contagiar a nosotros, entonces, igual esa es una sensación que hoy en día es difícil de explicar. Y a mí me emociona mucho porque ustedes saben que mi marido es médico y tiene que estar ahí a veces 72 horas, y no descansando, entonces, chiquillos, felicitarlos a todos los que expusieron, se dan cuenta que no significó tanto terror, lo hicieron muy bien, expusieron temas muy importantes, y cada uno de los personajes que ustedes eligieron, han sido en la historia considerados como héroes y heroínas, y ojalá que la experiencia de ellos, el valor que tuvieron, puedan replicarse en cada uno de ustedes, que se motive. Gracias.